A la hora de proponer el partido como también es momento de defender porque va a ser muy importante para nosotros anotar como también que no nos anote. Que tiene que haber otro compañero que busque esa posición, que trabaje para ello, que pelee por esa posición y bueno, saber que hay muchos compañeros que tienen la capacidad, que tienen la oportunidad y ahora que se brinda esa oportunidad hay que aprovecharla al máximo. Me da muy alegre, muy contento, agradecido con los compañeros, con el grupo por la oportunidad y por la confianza que me han dado y nada, esperamos allá hacerlo de la mejor manera y poder ayudar al equipo para poder lograr la clasificación. Creo que no, bueno, se pudo ver también que en el segundo tiempo fuimos superior a ellos y lastimos, logramos empatar pero queríamos el gano y lo tuvimos, pero bueno, ahora vamos con más ganas que nunca y a lograr darlo todo, no tenemos nada que perder y esperamos ganar este partido. ¡Gracias!